Yo sigo en foco, concentrado en lo mío, pero sé que estas visitas vienen a pinchar un poquito, a chicañar, a sobrarte, a yo vi esto, a esto que dijiste, a esto que hiciste. Hoy es tu noche. Y hoy no está, no está esparra, hoy es tu noche. Yo vine a visitarlos ayer. Sí, y él también, él también, estaba perdiendo la visita o no. Pará, ¿qué dije ayer? Que no entre otra pie, a ver si arrancan las terceras no. ¡No! Lo dijo. ¿Te arrepentís de algo con Majo, de lo que pasó? Con todo me arrepiento de algo puntual. ¿Pero con Majo en particular qué? Y de alguna cosa que habré dicho. Sí, sino que con todo, en algún momento me manejé mal. Pero no agrede, no agrede, quizás por esto, porque también es algo nuevo para mí, no sabía cómo manejarme, quizás me confundí, lo veo con distancia, me arrepiento. Hay muchas cosas que hizo Majo que a mí molestaron y muchas que hice yo que a Majo le molestaron. Entonces hay cosas que se rompieron por parte de los dos. Yo le respondo la verdad. Me encantaría que esté todo bien con Majo. Ahora, esa charla va a ser fuera de este espacio y en privado.